¡Aplausos! 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 Los pantalones sin bolsillo pero los hilos no se amargan Te canto al galán por el banco, te canto en la calle larga ¡Aplausos! Lo mismo te canto un mandando que yo te canto por Triana Solo quiero 40 pagos para dormirme y en una cama ¡Aplausos! 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 Soy vagabundo, la muerte de la noche ¡Aplausos! El aire de la calle Que a mí me vuelan los más frescas, yo lo asumo menos humo Y me escapo por la cuesta ¡Qué pena, mira, qué pena! Que a mí me llego, no tiene piedra Quien pudiera, quien pudiera Y los dolores en la arena ¡Aplausos! ¡Aplausos! Veneno negro, lo tengo en la sangre Yo en mi brazo tengo cinco tatuajes Y nunca lloré, que nunca lloré, porque vivo de carnavales Es como la careta y me lanzo ¡A la calle! Y me lanzo ¡A la calle y me lanzo! Y me lanzo A la calle y me lanzo Y me lanzo A la calle y me lanzo Gracias, Quique!